Del 1 al 5 de junio, un grupo de estudiantes cubanos visitó las ciudades de Jiaxin, Yiwu y Hanzhou, en la provincia de Zhejiang. Durante el recorrido, fueron testigos de los logros de la reforma y apertura, así como de la dinámica y vibrante economía de las ciudades sureñas de China. A continuación, más detalles con nuestra reportera He Pepe. Coloridos e innovadores, de alta calidad y con delicados acabados, son algunas de las cualidades de la amplia gama de productos básicos que se pueden encontrar en el mercado internacional de pequeñas mercancías de Yiwu. Aquí, la delegación de estudiantes cubanos se detuvo a ver de cerca las mercancías. Realmente me parece muy impresionante ver todo el desarrollo que ha logrado esta pequeña ciudad, que ya no es tan pequeña, con un gran comercio de importación y exportación. Toda la calidad de sus productos, todo el producto que puedes ver, que encontramos normalmente en las aplicaciones, que utilizamos normalmente en las compras. Y ver esta gran ciudad con este gran desarrollo y todo lo que han logrado realmente es impresionante. Además de los productos que se exportan, Yiwu también cuenta con productos extranjeros. Los visitantes cubanos también aspiran a explorar la posibilidad de promover los productos cubanos en el mercado chino. En la sala de exhibición de comercio electrónico de Yiwu, así como en el Centro de Incubación de Empresas Emprendedoras, los estudiantes pudieron conocer algunos modelos económicos digitales, como la transmisión vivo y otras experiencias de empresas privadas de Yiwu. Pero sobre todo, fueron testigos del potencial de la tecnología de los datos masivos. Y podemos apreciar las estadísticas que son increíblemente abrumadoras. Por ejemplo, solamente en el día de hoy ya tenemos más de dos millones y medio de paquetes que se van a distribuir a lo largo de toda China. Y demuestra lo que es el pueblo de Yiwu, la ciudad de Yiwu, y el potencial que tiene para el desarrollo en el área de e-commerce y también en el área de distribución. Y por eso es que tantas empresas se han establecido aquí. En Hangzhou, la delegación visitó la Sala de Exposiciones de Urbanismo de Hangzhou para conocer los grandes logros de urbanización de la región, con una estrategia de desarrollo a lo largo del río y el establecimiento de una ciudad inteligente. También dieron un recorrido por una empresa unicornio del sector de la tecnología de la información. Los visitantes pudieron sentir la vibrante economía y el brillante futuro. El viaje resultó ser sustancial y enriquecedor para los estudiantes quienes trabajarán para los ministerios de Cuba. Nos ha ampliado nuestra visión, nuestro enfoque en cuanto a cómo se puede lograr un desarrollo mayor del mercado, de la industrialización de la sociedad, de la integración de urbanos rurales también. Entonces, como en Cuba, podríamos tener a China como un buen ejemplo de lo que queremos alcanzar en el futuro, porque estamos todavía en los primeros pasos. El gobierno chino, la sociedad china, sus empresas, están enfrascadas en el desarrollo de la sociedad china, como este proceso de apertura, de reforma y apertura, en beneficio de la sociedad. El pueblo chino ha sido realmente algo digno de obtener experiencia, porque eso principalmente venimos nosotros acá a China, no solo a superarnos profesionalmente, sino también llevarnos a Cuba estas experiencias y en pos de nosotros aplicar estos conocimientos en las distintas esferas en las que nos desempeñamos en Cuba. Con una sólida base económica, un alto nivel de apertura, un ambiente ecológico y cultural, innovación de punta y una alta calidad de vida de la gente, todo lo que los jóvenes estudiantes han aprendido y vivido en Zhejiang los ha inspirado a esforzarse más para la renovación del modelo económico y social de su país, así como para contribuir en un futuro cercano a la profundización de la amistad y cooperación entre Cuba y China. ¡Zhejiang, fuente de China al mundo! Jovebe CGTN en Español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!